La mandarina, ¿verdad? Hay hueso por la Madrid ¿Tú también quieres? No, ahí no la gusta La mandarina Está buenísima A ver Espera Ahí me manchamos El hueso está Esta no tiene hueso Buena Esa sí tenía hueso La entrevista a jugadores Entrevista a Javier Aguirre Está encantado con el nuevo Son Mosh Con el trato que le da a la afición del Mallorca ¿Verdad, eh? A ver Quedó muy bonito el estadio Es muy nuestro La gente está contenta La afición La gente tiene de diferente el Mallorca La gente es muy suya Muy de aquí Y si te acogen No te sueltan Te dan un cariño De verdad Y ya solo No, sobre todo la mía y mi mujer En la calle Es así Feliz el Mallorca Javier Aguirre, atención No, porque tuvo una oferta de Arabia Saudita No, madre, yo se queda con los pipos ¿Ya? En su día Me llamó la selección De Arabia Y cuando dije No, no, no sé qué Tenían dos Has terminado Nos quedan nada más que las peladuras Ya está Se acabó No